Ustedes saben que yo amo Morphe y por esta parte vino como una caja bien variada, esto fue como de año nuevo, trae skin care, trae maquillaje, está muy muy variada la verdad Vamos a comenzar con este, es como un kit para bañarte, por esta parte tenemos un limpiador y este matcha Aquí tenemos como unos parchecitos, por aquí tenemos un scrub para el cuerpo, promete como dejar la piel bien glowy, o sea bien brillante Esto es un iluminador de Jacqueline, por aquí tenemos otro productito de Frambori que es como un hidratante para la cara, me encantan los hidratantes Una máscara de pestañas que te permita el volumen, yo de pana que necesito volumen de mis pestañas, me encantan esas tipo de máscaras Esto es como una paleta de glitters, ahorita se las muestro porque la quiero ahorita también, esto es un labial creo, es de Uoma Esta es una máscara de esas, es como coreana, esto para mí es un superhéroe, tiene 36 parches Gracias por aquí